José Antonio Hernández Fraguas rindió protesta como presidente municipal de Oaxaca de Juárez en presencia del gobernador del estado Alejandro Murat Dinojosa. Raúl Adrián Cruz González rindió protesta como presidente municipal constitucional de Santa Lucía del Camino. Gonzalo Blanco cerraron los operativos en la capital oaxaqueña por el cambio de autoridades este 1 de enero, informó la Comisaría de Seguridad Pública del municipio de Oaxaca de Juárez. En 17 comunidades habrá un administrador municipal, informó el titular de la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca, Alejandro Avilés. Un grupo de personas encabezadas por los diputados Jesús Romero y Karina Barón protestaron en las oficinas del Servicio de Administración Tributaria en rechazo al gasolinazo en el país.